El balcecito queda por título... ...Victoria. Para el simpático, la victoria. ¡Ay, ay, ay! Vi sentirlo, niño, verme Bajo las alas de un ángel Dicen que esos niños duermen Bajo las alas de un ángel Más no los envío a ellos Porque me revela tu imagen Más no los envío a ellos Porque me revela tu imagen Mi vida es una historia De sufrimiento no más Mi vida es una historia De sufrimiento no más Porque he querido a Victoria Y no la puedo olvidar Porque he querido a Victoria Y no la puedo olvidar Por eso es que lloro Mi suerte fatal Por eso es que lloro Mi suerte fatal Buena, buena Buena, buena Son ganadores de 110 con vallas Así los trato con cariño Con chiste, con broma Porque no vamos a hacer drama De todo esto Vamos a hacer que vea el público Que se hace con alegría Como si estuvieran en su casa Metiéndole bichón Poniéndole apodos Como no te diera un... Sal, sal, pichón de Alcatraz ¿Tu nombre? Rolando Maldonado Pacheco Rolando Maldonado Pacheco ¿Eres algo del guardián Pacheco? De vez en cuando somos primos ¿Tú eres chiclayano? Mucho humano Pertener social del departamento de Lambayeque La capital chiclada y persoy Mucho humano de Mochica Mucho humano Efectivamente Cuando vos te pegás Un chichazo de esos ¿Un chichazo? De esos chichazos de romperraja Donde se acuestan dos y amanecen cuatro Le dije, le dije a ustedes Ahora viene lo bueno Porque este criollazo hablador Primero vas a cantar el primer bar No machuques, Ferran Ya, ya No, no, no Te vamos a chocar Sin paleteo, con paleteo, Ferran Con paleteo la vaina Sin paleteo, Ferran Sin paleteo, sin paleteo Sin paleteo No me creas tan mal Pues se me va a paletear Ya, 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 ya